Mira si un día me falla la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria Por si un día me falta la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria No hay pastillas para la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria Por si un día me reclama la historia, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria Hay millones y millones de cosas que contar, ahora que está de moda eso de cantar Parece que robar paraísos fue la forma, robaron con las leyes los secretos y las coimas Y ahora más de uno se traga su veneno porque no puede dar crédito a lo que escribió Celenteno En esta ecuación donde todo fue por plata, seguro que al final no la sacan barata En el reino del retorno se dice que había un rey que hacía sus negocios por afuera de la ley Usaron la bandera del dolor de la pobreza, pero tras vestidores amontonaban riquezas Era tanta la plata que primero la pisaban y cuando ya no entró a los bolsos la dejaron enterrada Con ese dinero que es más de lo que uno piensa, compraron la justicia, el congreso y la prensa El príncipe siguió los pasos de su rey y nosotros creciendo que jugaba con la play Recorrían el país como un lobo tras su presa recaudando sin parar y quebrando a las empresas Todo estaba permitido a la hora de robar y ahora los arrepentidos hacen fila para hablar Se crecieron que Argentina era su propia fiesta y ahora ni el papa lo salva de esta Por si de un día me falsan la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria Por si un día me falta la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria No hay pastillas para la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno en gloria Por si un día me reclama la historia, mejor me lo anoto en un cuaderno en gloria A muchos empresarios no les temblaban los dientes, coñaban a ministros, secretarios e intendentes Pero al final del cuento la historia era la misma, los señores feudales se quedaban con la guita La plata al final siempre daba la vuelta y en la capital se cerraban las cuentas Un 20% era lo convenido para poder arreglar y trabajar como es debido No había contrato que saliera sin su rúbrica y robaron millones con el club de la obra pública Y ahora los muchachos no saben qué hacer porque nunca contaron con la astucia del chofer No saben qué inventar para que explote el país mientras siguen desfilando por Comodoro Pi Están muy nerviosos y con la soga al cuello porque saben que el pueblo ahora va por ellos Ya sabemos que detrás de todo esto que pasa están siempre los mismos que atacan y amenazan Que expliquen cómo fue que una carta de San Martín terminó en el canafate con el resto del botín Robaron con los bancos, robaron a dos manos, robaron tanta plata que la mandaban al Vaticano Y a ver todos esos que le huyen a la pala que nos digan a qué hora sale el tren bala No hay pastillas para la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria Por si un día me falta la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria No hay pastillas para la memoria, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria Por si un día me reclama la historia, mejor me lo anoto en un cuaderno gloria Y cuando te preguntes por qué estamos así, tratando de sacar adelante este país Acordate de esta gente que se creyó en la gloria y terminaron siendo los ladrones de la historia